Una vez ya tienes tus datos en el GPS Trackmaker, pasarlo al Google Earth es algo tan sencillo como seleccionar los objetos que deseas pasar. Puedes pasar un solo objeto o puedes pasar todos los que desees. Para seleccionar un objeto basta con darle clic sobre él. Si quieres seleccionar otro que está lejano presionas la tecla Control, das clic y ya tienes dos objetos seleccionados. Otra forma de seleccionar es haciendo clic en un lugar de la pantalla fuera de los datos y sin soltar el botón arrastrar hasta encerrar todos los datos que deseas seleccionar. Ahora ya tenemos seleccionados todos nuestros objetos. Algo que puedes notar es que cuando vas a seleccionar una entidad que, por ejemplo en este caso, representa un polígono, si le das clic sobre uno de sus lados, solamente seleccionas ese lado. Para seleccionar todo el polígono tendrás que dar doble clic sobre uno de sus lados. Entonces ya tenemos seleccionado todo el polígono. Si deseas seleccionar todos los objetos al mismo tiempo, te vas al menú Editar y eliges la opción Seleccionar Todo. Una vez has elegido qué objetos pasarás a Google Earth, lo único que tienes que hacer para pasarlos es buscar este botón, Visión 3D en Google Earth y darle clic sobre él. Esa misma opción está en el menú Mostrar, Mostrar, Sub-opción Visión 3D en Google Earth. Y como puedes ver en la ayuda, también puedes presionar la tecla Shift F8. Bien, le daré clic y automáticamente se abre el Google Earth y se muestran todos los objetos. Si en algún caso el norte se gira, basta con que le des clic sobre la letra N y el norte se pone en dirección al norte verdadero. En caso de que se te incline de un modo u otro, bastará con que presiones esta flecha de abajo y automáticamente se pondrá la vista plana desde arriba. Luego giras la rueda de ratón para encuadrar todos tus objetos. Si otra vez el norte está mirando, le das clic sobre él. Fíjate que se ha creado una carpeta en los lugares temporales con el nombre GPS Trackmaker. En este caso, para cambiar su nombre, le das botón derecho y en las opciones buscas cambiar nombre. Ingresas otro nombre, como puede decir, los datos. Y para ver los waypoints y el polígono guardado, despliegas en la pequeña flechita en la izquierda. Hay una carpeta llamada waypoint, también puedes cambiarle el nombre y ponerle vértices. Y si traiglo, puedes cambiarlo por polígono. Esta flecha nos indica de que hay más objetos dentro de la carpeta vértices. La abrimos y fíjate cómo se ha grabado uno de los puntos. El primer punto se grabó con nombre waypoint. Que si nos vamos al Trackmaker y le damos botón derecho, el way1 es el nombre. Y eso es lo que se pasa al Google Earth, no al comentario. En este momento, estamos mostrando en pantalla el símbolo con comentario. Si tú deseas mostrar el nombre, simplemente cambias la opción que quieres mostrar. Ahora, si quieres que pase P01 al Google, simplemente cambias el nombre P01. Y ahora, tanto el comentario como el nombre están como P01. Pero ya que estamos en el Google Earth, y esto lo hice a propósito para mostrarte que aquí puedes cambiar también su nombre. Entonces, das botón derecho sobre lo que indica waypoint 1 y se abre el cuadro de opciones. Aquí en nombre, puedes cambiar por lo que ya tú sabes o has elegido como P01. Fíjate, te muestra las coordenadas. La latitud sur, este símbolo negativo indica que es latitud sur. Longitud oeste, el símbolo negativo indica que es latitud oeste. Y como tenía un comentario llamado P01, aparece automáticamente en la descripción. En esta parte de la descripción, tú puedes escribir alguna nota que aclare a qué se refiere este punto. O escribir el comentario o información que mejor te parezca. Bien, le damos a aceptar y esta vez cambió el nombre a P01. Y si le das clic sobre el nombre de ese waypoint o punto, fíjate, aparece la descripción que escribiste como información. Ahora vamos a cambiar también su simbolito. Fíjate que a la derecha, donde dice el nombre, está el icono del clip. Le das clic encima del símbolo actual y te aparece una serie de símbolos que puedes descargar. Buscaremos y le pondremos ese de ahí. Y listo. Ahora, si tú cierras el Google Lear y sales de él, se te borrará esta información que has hecho. Para mantenerlo en tu computadora y poder abrirlo, tienes la opción de dar clic sobre el botón derecho y guardar lugar como. Entonces, se te abrirá el cuadro de diálogo donde podrás elegir la carpeta, donde guardarlo y darle un nombre. Ya sea en formato KMZ o KML. Le das el nombre y le das clic en guardar. Yo daré cancelar porque no quiero guardar.